¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este subespacio. ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Mi nombre es Gerardo Chan y el día de hoy les traigo una historia simplemente maravillosa. Así es, es un cuento clásico que seguramente ya han escuchado con anterioridad del escritor Charles Perrault. Y sí, exactamente, se trata nada más ni nada menos que de La Bella Durmiente, pero ahora viene de la mano de Gabriela Mistral que ha hecho una excelente versión poética. Así que si están listos y listas, pues iniciamos. La Bella Durmiente del Bosque Hace tantos, tantos años que imposible es el contar, a dos reyes nació un día una niña divinal. Era hermosa, hermosa, como si no fuese de verdad. Era hermosa como un sueño que de hermoso hace soñar. Al bautismo de la infanta, el rey quiso convidar a las hadas que reparten como harina el bien y el mal. Siete hadas se sentaron al feliz banquete real. Cada una de las siete entregando fue al entrar una rara maravilla que traía en el morral. Una trajo la alegría, otra la felicidad, una el don de hacer la danza y otra el don de hacerse amar. Una el de volverse pájaro y otra el don de atravesar las montañas y los mares cual abeja en su panal. En la mesa recibieron, para hincarlo en su manjar, un cubierto de oro puro con diamantes de sesgar. Cuando apenas comenzaban, golpeó otra comensal. Era un hada vieja y fea con hocico de chacal. Se sentó en la mesa y dijo, Me olvidasteis como el mal, pero vengo aquí a traeros la genciana del pesar. La princesa tendrá todo, cielos, naves, tierra y mar, pero un día entre sus manos con un uso jugará. Y la dueña de la tierra, con el uso más banal, en los brazos de jazmines se dará el golpe mortal. Las siete hadas se quedaron blancas, blancas de ansiedad. Tembró el rey como una hierba y la reina echó a llorar. Las macetas, sin un viento, todos vimos deshojar. Se rasgaron los manteles y se puso negro el pan. Pero un hada que era niña levantó su fina voz. Era un hada pequeñita, se llamaba Corazón. Hada viejas turbafiestas, rompedora de canción, nos quebraste la alegría y yo rompo tu traición. La princesa será herida, más por gracia del Señor. Va a dormirse por cien años hasta la hora del amor. Y para cuando despierte, no se llene de terror, que se duerma el mundo todo al callar su corazón. Fue creciendo la princesa, más aguda que la sal, más graciosas que los vientos y tan viva como el mar. La seguía haciendo en sellas como silla al pavo real, el millón de ojos ardientes de su cola sin igual. La seguían por los ríos si bajaba hacia bañar. La seguían cual saetas por el aire de cristal. Ningún uso y lava lana en el reino nunca más. Había un uso en el palacio, invisible como el mar. La princesa una mañana, en el techo oyó cantar. Y siguió subiendo el canto y llegando fue al desván. Una vieja y lava en lana blanca el negro mal. Le pidió la niña el uso, el de la fatalidad. La mordió como una víbora en el brazo y no fue más. La princesa cayó al suelo para no volverse a alzar. Acudió la corte entera con rumor como de mar. La pusieron en su lecho y empezó el maravillar. Se durmió la mesa regia, se durmió el pavo real. Se durmió el jardín intacto con la fuente y el faisán. Se durmieron los músicos y las arpas y el timbal. Se durmió la que lo cuenta como piedra y sin soñar. Al salir de su palacio el monarca se durmió. Todo el bosque palpitante extendido alrededor. Y pasaron los cien años y un rey otro y otro y otro más subió. La princesa se hizo cuento como el pájaro hablador. Aquel bosque negro, negro, ni hombre ni ave penetró. Lo esquivoca Perusita santiguándose de horror. Va ahora un príncipe de casa, todo rey es cazador. Orillando pasa el bosque que está mudo como un dios. Se desmonta tembloroso y pregúntale a un pastor lo que esconde el bosque erguido con olor a maldición. El pastor le va contando, embriagado de ficción, de la niña que a cien años en su lecho se durmió. Y entra el príncipe a la selva que se entreabre maternal. Le detiene un alto muro y lo logra derribar. Lo detiene a una honda estancia de apretada oscuridad. Atraviesa la honda estancia, toca un lecho y busca más. Y detiene del prodigio de la niña fantasmal. Duerme blanca con la escarcha que se cuaja en el cristal. Duerme alma y cuerpo en ella, derramada está la paz. En las sienes sin latido y en la trenza sin tocar. Y en el párpado que cae, puro sueño y suavidad. Y él se inclina hacia el semblante. Ya ni puede respirar. Y su boca besa la otra, pálida de eternidad. Y las rosas de la vida, entreabriendo suaves van. Y los párpados se alzan, que pesados de soñar. Y los labios desabrochan y diciendo lentos van. ¿Por qué te tardaste tanto, oh mi príncipe, en llegar? Con el beso despertándose, el palacio entero está. Se despierta la marmita y comienza a gluglutear. Se despierta y va extendiendo su abanico el pavo real. Se despiertan las macetas con un blando cabecear. Se despiertan los corceles, se les oye relinchar. Y se unen anhelantes a carrozas de metal. Se despierta en torno el bosque, como se despierta el mar. Se despiertan los cien guardias y comienzan a llegar las doncellas junto al lecho, con su ruido sin igual. Con que gritan las gaviotas cuando empieza a alborear. La princesa le da al príncipe de cien años el amar. Las miradas de cien años, anchas de felicidad. Y la mira y mira el príncipe y no quiere más cerrar. Sus dos ojos sobre el sueño, que se puede disipar. Y la fiesta sigue y sigue, son como una eternidad. Y ni ríndese la arpa y ni rompes el timbal. ¡Listo! ¿Qué les pareció? De verdad es maravilloso. Yo cuando lo leí la primera vez, que fue hace muchísimos años cuando era un niño, me pareció simplemente estupendo. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden de seguir compartiendo los videos y entrar a la plataforma de Contigo a la Distanza, porque tenemos muchísimo contenido diseñado especialmente para todos ustedes. No se olviden que mi nombre es Gerardo Chan y esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Nos vemos la próxima. Gobierno de México